Un bolsillo para corduroy, escrito e ilustrado por Don Freeman, publicado por Bufin. Al final de una tarde de verano, Lisa y su mamá fueron a lavar la ropa a la lavandería automática. Y Lisa, como siempre que iba a la lavandería, llevó también a corduroy su osito de juguete. A esa hora, siempre había mucha gente en la lavandería. Bueno, corduroy, siéntate y espera quieto aquí, dijo Lisa. Tengo que ayudar a mamá a lavar la ropa. Corduroy esperó pacientemente. De repente, alzó las orejas. La mamá de Lisa estaba diciendo, Asegúrate de vaciar todos tus bolsillos, Lisa querida. No querrás que tus tesoros se mojen y se llenen de jabón. ¿Bolsillos? Se dijo corduroy. Yo no tengo ningún bolsillo. Se deslizó de la silla diciendo, Tengo que encontrar algo para hacerme un bolsillo. Y comenzó a buscar a su alrededor. Primero, vio una pila de toallas finas y paños para lavarse, pero nada era del tamaño o del color apropiado. Luego descubrió una enorme bolsa con ropa de colores. Aquí tiene que haber algo que sirva para hacer un bolsillo, dijo. Sin dudar un momento, se metió dentro de la bolsa que estaba llena de ropa húmeda. Pero a corduroy no le molestó en lo más mínimo que la ropa estuviera mojada. Esto debe de ser una cueva, dijo, suspirando alegremente. Yo siempre he querido vivir en una cueva oscura y fresca. Cuando Lisa fue a buscar a su osito, no lo encontró. ¡Ay, mami! exclamó. Corduroy no está donde lo dejé. Lo siento, cariño, dijo su madre. Pero la lavandería está por cerrar y tenemos que volver a casa. Lisa no quería irse sin corduroy, pero su madre insistió. Puedes volver mañana, dijo. Estoy segura que todavía estará aquí. Cuando salían, un hombre joven con gorra de pintor comenzó a sacar su ropa mojada de una bolsa y era la misma bolsa que había descubierto corduroy. Antes de que pudiera darse cuenta de lo ocurrido, corduroy fue arrojado junto con sábanas, camisas, calzoncillos y pantalones dentro de la secadora. Pero en el mismo momento en que el pintor iba a cerrar la puerta de vidrio, corduroy cayó al suelo. ¿Cómo rayos se mezcló este osito con toda mi ropa? Se preguntó el pintor. El pobre corduroy estaba empapado. Lo menos que puedo hacer por él es secarle bien el trajecito, se dijo el hombre pensativamente. Desabrochó los tirantes y puso el traje en la secadora. Corduroy se mareó mirando la ropa que giraba, pero el pintor se sintió inspirado. De aquí puede salir un cuadro magnífico, dijo mientras sacaba un cuaderno de dibujos de su bolsillo y empezó a dibujar el remolino de colores. No veo la hora de regresar a mi estudio. Finalmente, la secadora dejó de dar vueltas y el hombre juntó toda su ropa. Luego, ayudó a corduroy a ponerse el pantalón seco y tibio. De repente, el encargado de la lavandería gritó, ¡Hora de cerrar! ¡Todo el mundo afuera! Corduroy fue colocado suavemente sobre una lavadora. Me pregunto de quién será ese osito, se dijo el pintor mientras se marchaba. Me parece que debería llevar su nombre encima. Es un compañerito muy bonito para estar perdido. Tan pronto como se apagaron las luces, Corduroy continuó su búsqueda. Se sorprendió al ver algo blanco que brillaba en la oscuridad. Quizás sea nieve, dijo entusiasmado. Siempre quise jugar con la nieve. Corduroy volteó sin querer la caja abierta y de repente se vio cubierto de suave y resplandienta espuma de jabón. Poco a poco, Corduroy empezó a resbalarse y a deslizarse. ¡Oh, qué divertido! Dijo sonriendo. Siempre quise bajar esquiando por los laderos de una montaña. Cayó de patitas en un cesto de ropa sucia. Esto debe de ser una jaula, se dijo, mirando a través de las barras. Yo nunca quise vivir en una jaula como los osos del zoológico. Pero Corduroy ya tenía sueño y muy pronto se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando el encargado vino a abrir la lavandería, Lisa ya estaba esperando. Ayer me olvidé algo aquí, le explicó Lisa. ¿Puedo entrar a buscarlo? Claro que sí, dijo el encargado. Mis clientes siempre se olvidan algo. Lisa estaba mirando debajo de las sillas y detrás de las lavadoras cuando oyó que el encargado la llamó. Señorita, ¿es esto lo que buscas? Sí, sí, es mi mejor amigo, gritó Lisa mientras corría hacia él. Se inclinó sobre el cesto y levantó a Corduroy. Así que era aquí donde te habías metido, picarrón. Le dijo, ya es hora de que te lleve a casa. Lisa le dio las gracias al encargado y salió corriendo a la calle abrazando a Corduroy con fuerzas entre sus brazos. Te dije que me esperaras, dijo Lisa. ¿Por qué desapareciste? Estaba buscando un bolsillo, dijo Corduroy. Oh, Corduroy, ¿por qué no me dijiste que querías un bolsillo? Preguntó Lisa, apretándolo con ternura. Esa misma mañana, Lisa le cosió un bolsillo al pantalón de Corduroy. Y aquí tienes una tarjeta que hice con tu nombre para que la lleves en el bolsillo, dijo ella. Siempre quise tener un bolsillo de color morado con mi nombre dentro, dijo Corduroy, mientras frotaba su nariz contra la de Lisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!